¿Qué sabes de Emilia? ¿Qué pasa con ella? Desapareció, papá. ¿Qué tienes tú que ver con la desaparición de Emilia, eh? Dices que Emilia desapareció. Así es, desde hace unas horas. Qué extraño, ¿no? Se supone que iba a ir a México. Precisamente, a estas alturas ya tenía que haberse ido al aeropuerto, pero no, no aparece. Pues no, no sé nada de ella. De hecho, hace mucho que ella no tiene nada que ver con los hoteles de Ubi. Y no entiendo por qué vienes a preguntarme. Era simple curiosidad. ¿Curiosidad? No te entiendo, Ricardo. Bueno, de repente pensé que a ti te podría convenir que Emilia desapareciera porque así yo podía perder la parte de la herencia que habíamos acordado. Se nota que no conoces a tu padre, Ricardo. Yo ya llegué a un acuerdo contigo y yo cumplo mis tratos. Tienes razón. No te conozco bien porque a pesar de que somos padre e hijo, casi nunca hemos convivido. ¿Vas a empezar con tus reproches? ¿Quieres que me ponga a llorar? Mira, mejor explícame, ¿cómo está eso que desapareció tu amiguita? Así como lo oyes, papá, no aparece, no aparece por ninguna parte y sus padres la están buscando. ¿Así que Arturo y Estela la están buscando? Bueno, es natural, son sus padres. Vaya, por lo que veo no te sorprende que Arturo ya sepa que Emilia es su hija. ¿Por qué? ¿Por qué Emilia siempre está dando problemas, eh? Siempre metida en problemas. Lo que deberían hacer es no preocuparse por ella, porque nada más la van a hacer que se sienta importante. Ya, cállese, Cástula. Nadie le está pidiendo su opinión. Bastante nerviosos, estamos ya por su desaparición. Pues a mí también me preocupa mi nieta, pero eso no quita que sea un inconsciente. ¿Usted interesada en Emilia? Por favor, debería sentir vergüenza. Todo esto que está pasando es culpa suya. Ah, ahora resulta... Va, me avisan si nos vamos o no a México. Claro, que mientras Emilia no aparezca, no nos vamos a ir, mamá. Debe estar por ahí con sus amigos. ¿O a poco crees que realmente es tan responsable como nos hace creer, eh? Ya deja de molestar. Si Emilia no aparece, entiende que estoy muy preocupada por ella. Arturo, ¿dónde estará nuestra hija? ¿Dónde? No, Ricardo, no me sorprende nada que Arturo sepa que Emilia es su hija, simplemente porque era lógico que ella recurriera a su padre estando embarazada y sabiéndolo millonario. ¿Sabes qué? No te creo. Pues ese es tu problema. Es más, hasta pensé que tú mismo ibas a empujar a Emilia para que se dirigiera a Arturo, para asegurarte que no la olvidara de su testamento. ¿Y tú cómo vas con tu conquista con Olivia? Aún no empiezo. Esperaba que Arturo se reencontrara con Estela. Y como me has dicho que ellos andan juntos buscando a Emilia, muy pronto voy a empezar a trabajar a la esposa de Arturo. Bueno, Olivia va a necesitar mucho consuelo cuando se entere que su adorado esposo la engaña. Y ahí es justamente donde entró yo. ¡Ay, nana! Arturo vino solamente a decirme que todo estaba bien. Seguro que el pobre pensó que yo iba a estar celosa y, no sé, quiso tranquilizarme. Tan bello que detalle de su parte. No entiendo cómo pude dudar de mi marido, por Dios. Así que vino a decirte ¡qué bien, mi niña! ¿Y pudo ver su otra hija? No. Me dijo que la iba a ver esta tarde. Pero de verdad que sigo conmovida por el amor que me demuestra. Y yo imaginándome no sé cuántas cosas horribles, por Dios. Yo sabía. No, de verdad, nana, me siento muchísimo más tranquila. Yo sabía que Arturo no te iba a fallar, mi niña. Nunca había pasado que Emilia no llegara a casa y que ninguno de sus amigos supiera decirme dónde está. Ellos son un grupo muy unido y siempre se comunican entre ellos. ¿Y qué te dijeron? Pues lo mismo que Lucy, que no la han visto. Después de que hablaron con ella en el restaurante de la playa. todos me aconsejan que vaya a la policía. Los amigos de mi hija tienen razón. Hay que dar parte a la policía. Vamos una vez, vamos. No sé qué voy a hacer, pero tengo que salirme hoy a como dé lugar. ¿Y qué quieres hacer? ¿A dónde te quieres ir o qué? No sé. Pensé que tal vez me podrías esconder en tu casa. Por favor. Es que tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo, Rochelle? Dime, ¿a qué le temes? Por favor, no preguntes más y escóndeme. Está bien. Nada más tengo que preguntarle a Rodrigo y ya está, ¿ok? ¿Qué? Y lo único que quieres, Jonás, es que yo me haga el aborto. Ay, Renata, pero tú, tú quieres abortar. No, Rodrigo, yo no quiero, pero él no me deja de otra. Tú le dijiste, Jonás, yo quiero tener a mi hijito, ¿se lo pediste? Sí, Rodrigo, se lo pedí. Hasta más le dije que me quería ir para siempre para no darle problemas, pero él no quiso. ¿Y tú qué vas a hacer? Puede ser. Yo me voy a tener que hacer el aborto como quiero, Jonás. Necesito tu ayuda, Roberta. No me digas que estás teniendo problemas para controlar a la sirvienta. No, no tiene nada que ver con ella. ¿Entonces qué te pasa? Es que la estúpida de Renata se embarazó. Y necesito un médico que le saque al niño porque no quiero un hijo. ¿Y no te gustaría ser papá? Ya tengo dos. ¿En serio? Sí, pero no vine a hablar de eso, sino cómo hacer que Renata aborte. No hay problema. Le podemos encargar el trabajito al mismo doctor que está cuidando a Emilia. A ver si el haber hecho la denuncia sirve de algo. Sí, ya verás que la larga va a ser útil. Pero ya ves lo que nos dijeron. Hay que esperar a que pasen 24 horas para poder darla por perdida y hasta entonces ellos empezarán a buscar. ¿24 horas? Es que me va a parecer un siglo. Arturo, algo le pasó a nuestra hija. Emilia ya se hubiera comunicado conmigo. Tranquila, Estela. No me iré de tu lado hasta que nuestra hija aparezca. Ay, voy a pasar una noche linda con Arturo, nana. Una cena íntima, niña, ¿eh? Bueno, la merecemos los dos, ¿no te parece? Bueno, pues entonces ve agregándole al pastel un jarabito especial para una noche de amor. Bueno, nana, tú le puedes poner todo lo que tú quieras. Ojalá sea una noche inolvidable. Así será, mi vida. Así será. Oye, si tan solo se solucionara el problema de Mónica, yo te juro que yo sería la mujer más feliz del mundo, nana. Bueno, esos son mis deseos. Pero yo no sé, veo esa parejita que ni va ni viene. No sé, mi niña, pero ese matrimonio no va a funcionar. Bueno, ¿quién sabe, nana? Si Felipe pudiera ser un poco más cariñoso con ella. Emilia y Mónica hermanas. Es increíble. Lo peor de todo es que Mónica lo sabía y no me lo dijo. O sea, Mónica lo sabía todo. Sí, sí. A Arturo me lo dijo. Es increíble. Ahora entiendo y admiro cada vez más a Emilia. ¿Te das cuenta que una vez más me demostró lo noble que es? Sí. Emilia se sacrificó por su hermana. ¡Guau! ¿Ves? ¿Ves por qué no puedo dejarla ir? No puedo perderla. ¿Ves? 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 No. No. ¿Hola? Soy el doctor. Tenemos que vernos, señora Roberta. ¿Hay problemas? No precisamente, pero es importante que hablemos pronto. Entonces, nos vemos mañana. Félix irá a cuidar a la bastarda para que nosotros podamos vernos. Yo lo busco en el hotel. ¿Escuchaste, verdad? Mañana voy a ver al doctor que nos está ayudando. y de paso le voy a ordenar que de una vez le haga el aborto a Renata. Ya, ya no llores más, Renata. Es que yo no quiero abortar. Pues no lo hagas y punto. ¿Pero cómo hago, Rodrigo? ¿No te das cuenta que no tengo de otra? Sí, sí la tienes. Haz lo que hizo mi amiga Emilia, mira. Se fue a enfrentar el mundo sola, a cuidar de ella y de su hijito. Es que yo no soy tan fuerte como tu amiga. Sí, sí lo eres. Yo no podría. No podría. No. 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 Oye, brother, qué bueno que te encuentro, tengo una bronca enorme. ¿Qué pasa, brother? Pues es que quiero decirle a Michelle que se venga a vivir a la casa. ¿Al depa de nosotros? Pues sí, es mi novia, ¿qué tiene de malo? Pero, Bobby, tú estás loco, ¿qué te pasa? Un momento. ¿Qué haces? Me voy de la casa, hermano. Ya no puedo seguir con esto. No. Tú no te puedes ir. Claro que me puedo ir. Es que mamá se va a poner furiosa y te va a castigar. Parece que no la conoces. Pero a mí no me importa lo que haga o deje de hacer mi mamá. Y ya estoy harta de ser su cómplice en sus cochinadas. No, Mauricio. Es muy grave lo que nuestra madre hace y yo no quiero ir a la cárcel. Así que mejor me voy de una vez. ¿De verdad te le vas a enfrentar? No, no, no te preocupa lo que te haga, las represalias que tome contigo. Claro que me preocupan. Pero me preocupa más estar involucrada en sus crímenes. ¿Qué? Seguro le vas a contar el chisme. No, hermana. Creo que haces bien. Ojalá yo tuviera el valor que tú tienes para irme lejos de mamá. te deseo buena suerte. Si necesitas algo, me buscas. En cuanto esté establecida, te lo dejo saber. vete ya, hermana, antes de que te arrepientas. Que uno de los dos sea feliz. Nos vemos mañana en tu oficina. Pero todo tiene que parecer normal. No te preocupes. No acostumbro a cometer errores. Todo va a salir muy bien. Permiso. ¿Le mandan esto de la boutique, señora? Sí, sí, María. Ponlo todo en mi cama. Como te mande. Son unos camisones muy sexys que me compré ayer. Tú sabes. Las compras me relajan. Espero poder apreciarlos personalmente muy pronto. Tal vez mañana. Bueno, ¿entonces qué, Rodrigo? ¿Va o no? Ya te dije que no. Pero como no gané nada porque eres muy terco, además, ¿dónde vas a meter a Michelle? Eso es exactamente lo que yo te digo. ¿Dónde la metemos? Bueno, por mí no hay problemas. Bueno, entonces ya dime que sí, para que le hable. ¿Ya te dije que sí? Lo único que quiero es que Lucy no sufra. Lucy, Lucy. Siempre me sales con eso de Lucy. Parece que ella fuera más tu amiga que yo. Bueno, está bien, Bobby. No quiero que ella se sienta mal y ya está. Pues es exactamente lo que te estoy diciendo, Rodrigo. Cuando te pido un favor, un favor no te he pedido nunca. Pero ahorita que estoy entre el espalda y la pared me sales con la cosa esta de que Lucy esto y que Lucy el otro. Bueno, está bien. Ya. Ahí nos acomodamos como podamos. Bueno, a no ser que quieras dormir con ella y toda la cosa, ¿no? No, tranquilo. Eso lo dejaré para cuando me case con ella. Y me voy a casar con Michelle, ¿eh? ¿A dónde vas con esas maletas? Ya me voy a la casa, mamá. Ya no soporto más todo lo que estás haciendo. Si ya estás satisfecha, déjame pasar. Porque de todos modos me voy. Estás loca. Michelle. No. Lo contrario. Nunca he estado más cuerda que ahora. Y me voy a esta casa para siempre. Sí. Pues eres tan valiente para irte de mi casa. Sé valiente para irte sin nada. Todo lo que tienes y todo lo que llevas en esas maletas, lo compré yo. ¡Me pertenece a mí! Pues toma tus porquerías. Porque a mí no me vas a comprar. Yo no necesito nada de ti. A ver cuánto te dure ese orgullo, mi hijita. Ya te veo volver suplicándome que por lástima te deje vivir de nuevo en la casa. Nunca te daré ese gusto, mamá. y ojalá tu conciencia te deje vivir, madre. Ojalá nadie nos descubra. Ya preparé todo. Mañana te digo cuándo te practican el aborto. Roberta nos va a hacer el favor con un amigo médico de ella. Mal agradecida. Pero ya regresará. Sí. Sí, Michelle va a regresar. No va a aguantar la pobreza en la que vive ese tipo. Porque seguramente se fue con él. Ay. Yo voy a estrenarme uno de mis camisones. Ay, no. Te estás acercando a tu repusión. Mira, Nana, tú después me ayudas a subir todo. Mira que Arturo ya no debe tardar. Ay, mi niña, estoy tan contenta de verte feliz con tu marido. Y ni imaginar lo que va a pasar en la noche. Ay, Nana. Arturo va a estar encantado. Ay, Dolores. Cuánto tengo que agradecerle a Dios el haberme dado un marido tan amoroso y tan bueno. Dios mío. Gracias. Mira la hora que es y mi hija no aparece. Tranquila, Estela, por favor. Tiene que llegar. Lo sé. Pero, ¿cuándo, Arturo? Y era hora de que Emilio hubiera llamado para avisarnos que le pasó lo que fuera. Para no estar así sin saber nada. Bueno, yo también estoy desesperado. ¿Qué vamos a hacer? Esperar. De momento es todo lo que podemos hacer. Esperar. Arturo. No puedo. No puedo. Mi hija. Mi hija. Cálmate, cálmate. Ay, 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 qué mal me siento. Ay, mi amor. Qué bueno que llegaste. Te estaba esperando. Mi bebé y yo te necesitamos. Ven, mi amor. ¿Por qué no me dijiste que Emilia y tú son hermanas? Yo no sabía nada. No te hagas. Claro que lo sabías. Esa fue la razón por la que Emilia se hizo a un lado y luego consiguió que tú y yo nos casáramos. Lo sabías perfectamente y no te hagas. Bueno, acepto que lo sabía, pero no te lo iba a decir porque en la guerra y en el amor todo se vale, Felipe. Todo. Tal vez mi única salida sea tratar de hacerme amiga de este tipo. Oiga, ¿me da permiso de asomarme a la ventana, por favor? estamos en un piso alto. Aunque te asomes, nadie te va a ver y menos a reconocer. Porque solo quiero ver el mar, la luna, el cielo, todo lo que representa la libertad de la cual yo estoy privada ahora. Gracias. Gracias. ¿Y por qué tiene que importarme los sentimientos de Emilia? Una bastarda que llegó a mi vida a quitarme todo lo que yo quería en el mundo. A ver, esa mujer a la que tú llamas bastarda es tan buena que te ayudó a casarte conmigo. Por eso. Yo no tengo la culpa de que sea una estúpida. ¿Por qué la juzgas así, Mónica? Tú deberías estar agradecida de Emilia. Si se hizo a un lado para dejarme el camino libre contigo, fue cosa de ella. Porque yo nunca se lo pedí. Dime, ¿qué es lo que tengo que agradecerle? Que ella fue capaz de pensar en ti antes de pensar en ella misma. Ay, mira, yo no tengo la culpa de que sea una bruta. Porque en el fondo yo sé que te sigue amando. Bueno, y yo también la sigo amando a ella. ¿Y tienes el descaro de decírmelo en mi cara? Para ti no es nada nuevo, Mónica. Siempre lo has sabido. Y aún así quisiste casarte conmigo. Nunca pensé que fueras tan descarado de gritarme que sigues enamorado de esa sirvienta. Bueno, esa sirvienta como la llamas tú es hija de tu mismo padre y tiene tanto derecho a la fortuna, el afecto, el cariño y la atención de Arturo como tú. Es hija de... ¡Eso no le quita lo piojoso y lo vulgar! Lo dices porque tienes envidia. Y la envidia es porque yo la amo. Ay. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Ay. ¡Rosa! ¡Rosa, Carmela, rápido! Por favor, traigan el teléfono del doctor que está teniendo a la señora. Mónica, Mónica, cálmate, cálmate, tranquila, respira. Con mucha pena, joven, pero es que yo no tengo el teléfono del doctor. Lo tiene Carmela. Bueno, anda y ve y dile a Carmela que traiga el número, que lo llame ella. Pero es que Carmela no está. Salí un momentico. ¿Y a qué tiene que salir Carmela en la noche? Ya. Ya, ya, amor, respira. Cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate. ¿Y ahora somos animales, Carmela? Pues es que yo pensé que pues como no tengo mucho tiempo y esto. Es un regalito con todo mi amor. Ay, no, Julio. ¿Qué? Ya estoy empezando a sospechar de que me engañas con otra. Ay, ay, ay. Tranquila, tranquila. Ay, ay, me huele mucho. Ay, me huele. Me huele. Olivia, hola, soy Felipe. Necesito por favor que me des el teléfono del médico que está atendiendo a Mónica porque se puso muy mal. Pero no lo tienes tú. No, yo no sé ni siquiera cómo se llama. ¿Y Mónica tampoco lo sabe? ¿Qué pasa? ¿Felipe, está inconsciente mi hija o qué? Solo tiene dolores muy fuertes, pero el número del doctor lo tiene esa muchacha Carmela y no está. ¿Y dónde está Carmela? No lo sé, Olivia. Parece que salió y no sé dónde anda. por mí que mejor que ni se quede en mi casa. Mira, lo que necesito ahora es llamar al doctor que está atendiendo a Mónica. Pero es que no tengo idea de dónde puedo tener esa tarjeta. Felipe, pero... No, mira, mira, olvídalo. Voy a llevar a Mónica a emergencia en el hospital. Bueno, yo los alcanzo allá, ¿sí? Bueno. ¿Al hospital? Ay, allá. ¿Cómo me sales con que te engaño con otra? ¿No te estoy demostrando lo mucho que te quiero? Pues, por eso es más sospechoso, Julio. ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas cómo el señor Arturo trata a la señora Olivia y hasta regalitos le da cada vez que va a ver a la mamá de su otra hija? Ay, pero es que yo no tengo hijas con nadie, Carmela. Tú eres mi único amor, mi terroncito de azúcar, mi reina. Ahora, pues ni que fueras caballo. Oh, ya, en serio, Carmelita, yo te quiero mucho y también te extraño. Ay, pues, tú me disculparás, pero, pero es que con los hombres no se sabe. Ten cuidado, Carmela, porque en una de esas me canso y me pierdes. Te juro que me pierdes. Mónica, ven, ven, ven. No, 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 me carguen, que me duele más, no. Tiene que verte un médico, no podemos quedar así sin hacer nada. Ven. No, Mira, a ver, a ver, espera, intenta caminar mejor, el bebé puede... Ay, ay, no, 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 por favor, no me toque. Llama a mi doctor y ve, y dile que venga para acá. Ay, 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 es que presiento que si me muevo voy a perder el bebé, por favor. No, no te muevas, no te muevas. joven, pero usted no cree que la señora Roberta tiene el teléfono del doctor. ¡No! ¡No! Ya no me voy a morir. Todavía tengo mucha vida por delante y voy a disfrutar la fortuna de Andrea. Nadie me va a seguir espantando. Ya me cansé de tener miedo. Ya. Ahora. Ahora me voy a reír de estas amenazas ridículas. La llama el señor Felipe y dice que es muy urgente. Permiso. ¿Cómo no? Roberta, me urge el teléfono del doctor de Mónica y una de las muchachas de servicio me dijo que tú podías tenerlo. ¿Qué le pasa, Mónica? Mira, discutimos, se alteró demasiado y ahora tiene unos dolores terribles. Yo temo que pueda abortar y quiero evitarlo a como dé lugar. Por eso quise llevarla al hospital, al servicio de emergencia y ella me... No, no. No, 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 no. Yo tengo el teléfono de su doctor. Mónica me lo dio por si había una emergencia. Qué bueno, porque ella se resiste a que la saque de la casa. Tiene miedo a que si la muevo vaya a perder el bebé. Solo recuéstala y... Yo llamo al doctor y haré que vaya a ver a Mónica. Pero, pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé cómo ayudarla. Dale a oler alcohol en algodones empapados y sobre todo no la muevas. Lo que me faltaba. Voy a avisarle a Olivia que no vamos a ir al hospital. Tranquila, tranquila, tranquila. Nana. Dime, mi niña. Nana, voy al hospital. Ah, voy contigo. No, no, Nana. Tú mejor quédate y avísale a Arturo. Yo me voy sola. Ay, Dios mío, pero ¿por qué las personas nunca están cuando uno más las necesita, Nana? ¿Por qué Julio sale hasta ahora y a dónde fue? ¿Tú me quieres decir? Híjoles, Carmela. Tú sí que me enciendes luego, luego. ¿Cómo puedes pensar que yo ando con otra así si se me cae la baba por ti, mi bonita? Ay, Julita, ni me hagas caso. Lo que pasa es que, bueno, pues, ¿verdad? Pues, una como mujer, pues, se tiene que dar a desear y esas cosas, ¿no? Pero es que tú me encantas. ¿Ya saben qué van a comer los señores? ¿Quieren carne, pollo, pecado? No, 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 no. Mejor tráiganos la cuenta de las bebidas, ¿sí? Porque lo único que queremos es comernos a besos el uno al otro. Claro que sí, Cornelita. Ande, vaya, vaya. Vaya. Salicita, salicita, Cornelita. Mi hija. ¿Hay noticias de mi hija? No. Aún no saben nada ni en la policía ni en el hotel. Bueno, hay que tener paciencia. Nada ganamos con desesperarnos. Mi hija, Arturo. Estoy segura que algo le hicieron a mi hija. No, 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 no. Las malas noticias se saben primero. Si algo realmente malo le hubiese pasado, ya estaríamos enterados. Cálmate. No. Puede que tenga razón. Tengamos fe en que Emilia va a aparecer y que va a comunicarse en cualquier momento. ¿Pero qué le pasó a mi hija? ¿Qué le hicieron a mi hija? Dime, por favor, ¿dónde está mi hija? Cálmate. Mi pobre mamá. ¿Cómo ha de estar sufriendo? Tengo que inyectarte. ¿Para qué? Son vitaminas y hierro. Es para el bebé. Está bien. Qué bueno que no sospechó nada porque hubiera ofrecido resistencia. Con esto va a dormir a pierna suelta. Tu hijito va a nacer grande y fuerte. Completamente sano. Y encerrado. Y encerrado. Ay. Ay. ¡Vamos! Entra rápido ¿Cómo está? Bien ¿Qué le ves? Me aseguro que esté bien dormida No puedo dejar que me reconozca ¿A poco te dejaste ver por ella cuando la agarraron en la playa? No, 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 no Cuando estuve allá ni a mi ayudante ni a mí nos vio nadie Pero ella me conoce y me conoce bien Me vio en la mansión de los Reyes Retana Haciendo un trabajito que tenía yo por ahí Con una chava que por cierto ya se murió Sí, Roberta Lizalde me lo dijo De todo modo no te preocupes porque ella no va a despertar Yo regreso pronto en cuanto pueda Pero de volada, ¿eh? No vaya a ser la de malas que aquí se me despierte Está bien Ay, niña, niña Viéndolo también no estás tan mal, ¿eh? Eres linda, condenadota Un poco flacona, pero linda Qué lástima que estés embarazada ¿Ves, Bobby? Terminamos en tiempo Antes de que ella llegara Y bueno, el cuarto quedó bien padre, ¿eh? Pues sí, ¿no? Lo que me preocupa es que ya es medio tarde y Michelle no ha llegado Bueno, eso sí ¿Ella tiene la dirección de aquí o qué? Sí, sí, claro que tiene la dirección Lo que me preocupa es que no vaya a ser la de malas que la bruja de su mamá le... Ahí llegó Mi amor ¿Qué pasó, mi amor? Es que vengo muy cansada y me tuve que venir caminando Bobby, que se siente, ¿no? Sí, siéntate ¿Pero cómo que caminando? ¿Qué pasó? Es que mi mamá me cachó y me agarró a cachetadas Tranquila, amor Juro que voy a descubrir quién me quiere volver loca ¿Puedo entrar, ma? Pasa ¿Qué quieres? María ya se fue a dormir, pero antes me dijo que te vio muy nerviosa ¿Es por Michelle? ¿Y eso qué es, mamá? Es lo que te conté ¿Ves como si quieren volverme loca? Roberta piensa que estoy dormida en mi cuarto Pero es que yo necesitaba salir de esa casa Ha de ser muy pesado para ti permanecer día tras día encerrada allí Tan cerca de tu peor enemiga Lo es Pero hoy es un día distinto La verdad es que quería salirme un rato para poder regocijarme a mis anchas ¿Pero regocijarte de qué? ¿Qué hiciste, Matilde? Yo nunca había visto a Roberta tan asustada Pero te juro que la voy a volver completamente loca Ya te advertí que te estás embarcando en algo que es muy peligroso Esa mujer es malvada Para muchos incluso es una criminal que no se tienta el corazón para matar si es necesario Sí lo sabré yo Pero ni creas que le tengo miedo, Pedro ¿De veras piensas seguir adelante en tus planes? Sí, hasta el final Es que no voy a descansar hasta verla muerta o en un manicomio Porque la simple cárcel para una malvada como ella no sería suficiente Además, escogí el mejor momento para dar el golpe de hoy Ella estaba muy nerviosa porque su hija Michelle acababa de irse de la casa ¿Se fue Michelle? Sí, y digo que para siempre Que no aprobaba las cosas que estaba haciendo Roberta Por lo que veo, el mundo de Roberta comenzó a desmoronarse Sí, Pedro Y la maldita va a terminar quedándose sola Sin hijos, sin nada ni nadie Y tal vez incluso sin razón ni cordura Encerrada en un manicomio o en un ataúd ¿Ves cómo no eran cuentos míos? Tengo un enemigo oculto que me mande estos mensajes Y es cruel, perverso, implacable Y tú, como siempre, en lugar de apoyarme te pones a temblar Ya veo que cada día te vuelves más cobarde Mamá, es que todas estas cosas en las que tú te metes me dan mucho miedo, mamá Sí, ya lo sé, ya lo sé Ay, Dios mío ¿Por qué me diste una hija tan rebelde y tan tonta? Y un hijo sin rayas Lo que sí te advierto claramente, Mauricio Es que no quiero que escondidas mías vayas a ayudar a esa desgastada de tu hermana Si se te ocurre ayudar a Michelle ¡Vas a conocerme! Y me gritó y me dijo que... Que todo lo que yo tenía, ella me lo compró y le pertenecía a ella Y que por lo tanto no me podía llevar nada Qué mujer tan mala, ¿no? Bueno, perdón, sé que es tu mamá Pero de plano es una bruja, ¿no? Bueno, bueno, ya vamos a olvidarnos de eso Aquí vas a empezar una nueva vida, mi amor Ay, gracias, Bobby Pero es que no tengo ropa, no tengo coche, no tengo nada Bueno, bueno, tranquila Mañana mismo te vamos a comprar algo de ropa, ¿ok? Y bueno, pues habrá que seguir ahorrando para comprar un carrito Mira, tú vas a dormir ahí en el cuarto que era mío Y pues Rodrigo y yo nos acomodamos por ahí Y bueno, ahorita tengo que sacar unas cosas que se me quedaron ahí Pero tampoco creas que te vamos a estar molestando todo el tiempo, ¿ok? Gracias, mi amor Michelle, yo... Yo ahora que Bubi no está quería decirte algo Bueno, y es que yo no quiero que molestes a Lucy Porque si lo haces de plano tienes que irte del apartamento Recabos de Estela, de Ricardo, de don Arturo Y todos buscando a Emilia Algo le pasó a mi amiga Javier Sí, los oí Y me extraña mucho lo de mi hermano Es muy raro que él esté tan preocupado ¿Quieres que le hable y le pregunte a ver qué onda? No, no Mejor yo le hablo directo a Estela Cualquier cosa que haya pasado, ella debe estar enterada ¿Bueno? Hola, Estela Lucy, ¿sabes algo de mi hija? No Solo lo que te dije en el restaurante Que se había ido rumbo a la playa con Felipe Pero eso fue de día y ya hace mucho ¿Todavía no la encuentras? No, Lucy Mira, la estamos buscando desesperadamente Si sabes algo, por favor, avísame de inmediato, ¿sí? Sí, 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 claro que sí Y también tú a mí, porfa, sí, avísame ¿Alguna noticia? Era Lucy, pero no sabe nada de mi hija Arturo, a mí me parece que ella necesita un calmante No, no quiero calmante, yo quiero a mi hija Perdón ¿Bueno? Señor Disculpe que lo llame a su celular Pero es que la niña Mónica está muy mal ¿Es sobre mi hija? Por aquí, doctor Fíjese que la señora se puso muy mala Le duele mucho el cuerpo y cree que va a perder al bebé Tranquila, tranquila Para mí, que ese es puro cuento de Mónica, ¿eh? Con el perdón de la señorita Liliana Pero la señora Mónica sí está muy grave Uy, ¿y ahora está? Carmela ¿Dónde andabas? Ay, hace rato se armó todo un rollo Porque nadie te dio el teléfono al doctor de Mónica ¿Dónde estabas? Vamos a ver ¿Duele aquí? Ay, ay, ay Mucho, doctor, mucho ¿Verdad que hay que llevarla al hospital, doctor? No sé Creo que es mejor no moverla En su estado, aunque delicada, las cosas siguen igual Lo que sí está muy mal es su estabilidad emocional Ay, doctor, ella siempre ha tenido problemas con eso Eso es evidente, señora Pero es que ahora ella se siente no querida ni amada Y eso la tiene en este estado de depresión Y su condición puede afectar el bebé Por eso recomiendo que la llenen de afectos, de atenciones Y pensar que en estos momentos Emilia seguramente está camino a México No se trataba de Emilia, sino de Mónica Se puso mal y tengo que ir a verla Claro Como siempre, Mónica es primero ¿Qué te importa Emilia, verdad? Al fin que ella siempre ha estado relegada en segundo plano No, 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 no Te juro que Emilia me importa mucho Pero en nada la ayudo estando aquí esperando En cambio, Mónica me necesita ¿Sabes qué? ¡Larga de mi casa! ¡Vete con tu querida hijita Mónica Y con tu adorada esposa Olivia! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡No! ¡No!